¿Dónde está el cielo? Up, arriba. ¿Dónde está el techo? Up, arriba. ¿Dónde está la luna? Up, up. Tienes que crecer si es que arriba quieres ver. You must grow if you want to see a bear. ¿Dónde está el suelo? Down, abajo. ¿Dónde corre el río? Down, abajo. ¿Dónde crece el vasco? Down, down. Para abajo estar tú te debes agachar. If you want to get down there, you must bend down. Levanta tus brazos. Up, up. Toca tus zapatos. Down, down. Pinta las estrellas. Up, up. Up and down. Tú ya sabes mostrar. Now you can show me. Up and down. Lift your arms. Up, up. Touch your shoes. Down, down. Paint the stars. Up, up. Now you can show me. Up and down. Up and down. Music CC por Antarctica Films Argentina